Estamos donde rubis, zafiros, galdas, diamantes, está lleno esto de joyas. Qué bonito, no hay nada. Gracias. Piedras, piedras, sin más, piedras. Piedras sobre el huevo. Qué bonito. Piedras, piedras, abrimos. ¡Mira, mamá! ¡Dios, hijo mío! Los italianos son más maleducados. No se quitan de en medio. ¿Qué ha pasado? ¿Monedas? Bueno, sí, no sé. ¿Papel? ¿Gafas? ¡Gafas! ¿Poderes? ¡Poderes! No, bombillas. Y coladores de los espaguetis. Mira un colador de espaguetis. Una sartén. Toda la vida. Pucheros. Son de los grifos. Un frío de batata. Un rallado de queso. A coger... Para un... ...choprosis que tengo en mi casa. Un acorcho. Un piedra del campo. Mira. Y para el frío de huevo. Vamos a quedar por ahí. Ahora. Ok. Aplausos. 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 Aplausos.